Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Porque para el indio basta su bocina Que toquen su tumba al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Que días tan bellos pasaba Con ella porque yo Le amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Música Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Ya no existo yo Música 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 Música